Agarren quiesito, salgan de sus cuevas y entren al directo. Agarren quiesito para sexo alocado chicas, si chicas, esperate wey, es que me estaba hablando mi mejor amiga y ya me iba a ir de compras, puedo venir mas al ratito, que onda Kim como estas, que onda como estas Ed, que tal como va todo Alan, como estas Alan, bien wey, porque hablas como si estuvieras abajo en un barranco, ya sabes tu como que, como que no se, no he hablado en todo el dia vato, no he hecho, no he hablado en todo el dia vato, no he hecho, no he hablado en todo el dia No he hablado pues, no he hablado en todo el dia Necesito, si tengo, osea, me taparon la boca y no he hablado Y por eso tengo el volumen asi de la voz alta Hola, como estan? Hola Es que como todos estaban gritando, yo tambien quiero gritar Pero grita bien pues, como hombre ¡Pero estoy gritando! Parece que te metieron el dedo Parece que te metieron el dedo Bueno chicos, bienvenidos Al deathcast de hoy No se ni en que numero vamos a dar, ya parti la cuenta Del deathcast Bienvenidos Kinga tu madre Vaya se a la verga Hola amigos como estamos Hola amigos como estamos Bienvenidos Puta madre wey que verga Hasta con las venitas esas que se marcan en la frente y de tanto esfuerzo Me marcan en el pene Oye Te imaginas wey que por una palabra que suelte se remarca el pene wey asi lo que Y se alza una vena wey Pero Que anda Nada Estudiando super hardcore No wey no Es que no sabes wey No sabes lo que es levantarte y saber que tienes un examen mañana Que nunca fuiste a tus putas clases y que te van a cojer Y osea esta cabron Y deja tu wey Yo se lo que se siente que te cojan No osea Literal osea Ahorita estoy estudiando wey Y la verdad es que no entiendo ni verga Osea si no hay un profe explicandome No entiendo osea Eso te pasa por burro No 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 soy burro pendejo Tu caes te estas en la pinche prepa caes el hocico Hola Hola a todos Me asusto Town gameplay Hola 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 como estais Como estais Como estais Yo yo muy bains Que era un guapo la foto de skype Ehh Bueno town Este solamente te quiero presentar aquí a mis amigos No se si ya conoces a Kim Hola 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 Aquí esta Game Bros O Game Bros ya has platicado con él varias veces en twitter Ajá Es el hijo de su pinche madre que te dijo que le valia verga No vale No vale Quien sea asi que pasamos al siguiente AAAAAAAAAAAAAAAA OHHHHHHHHH En vivo señores En vivo El siguiente viene siendo mi amigo Alan Hola, hola Tiempo limitado, pero que sí que iba a estar aquí un ratito Sí, de verdad, muchísimas gracias por pasarte Y pues tal, usualmente cuando invitamos a alguien les hacemos unas preguntillas Para que la gente más o menos conozca un poquito cerca de ti Yo sé que ya la mayoría de la gente ya te conoce Pero me gustaría que tal vez alguien ahí que no te conozca Pues nos platicaras un poquito cerca de ti Y un poquito de introducción, ¿no? Bueno, pues yo me llamo Álvaro Tengo 30 años, soy español Y vivo ahora mismo en México Estoy en México un par de meses ¿Estás en México? Sí Es lo que te iba a preguntar la otra vez ¿Por qué estás en México? ¿Estás viviendo solamente ahí para disfrutar o por negocios? Bueno, pues ha sido una mezcla entre que quería verlo Porque el año pasado vinimos una semana Pero no me dio tiempo a ver nada Y que sí, que tenía aquí un evento en la EGS Ahora tenemos un evento en Guadalajara Y la firma de libros y demás Y por eso es lo que dije Mira, ya pues nos vamos a México ahí un par de meses Y vivimos con ellos Ah, ¿y hasta cuándo estás aquí? Bueno, ahí Aquí, exacto ¿Quién te hago esta? No sé, en el DF estoy Ah, bueno, en Chicago, ¿no? Sí, 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 yo estoy en Chicago No, sí, pero me refiero a ¿hasta cuándo estás ahí en el DF? Hasta diciembre o sí ¿Y cuánta gente ya has conocido ahí de tus fans? Pues depende de donde vaya Si voy a... La vida de famoso a donde vaya Es curioso porque hay sitios donde no me conoce nadie Y luego si voy a lo mejor a un Cinemex De estos que son más concurridos Ahí sí que todo el mundo, ¿no? Foto, foto, foto ¿Y qué se siente eso de que se tomen fotos? La verdad yo nunca he sido parte de eso Primero porque pues nunca he enseñado a mi cara Pero segundo porque pues la verdad Nadie me conoce ni en mi puto barrio Pues a ver, a mí no me molesta Pero también te digo que supongo que lo mucho cansará Que con el tiempo a lo mejor sí que digo Jolín, ya no me va a meter tanto a hacerme las fotos como antes, ¿no? Y aquí se revela Town, ¿eh? Ya no le gusta Sí, pues acá ya vamos a colgarle Después ya de que estás en un restaurante Tal vez ahí en privado tú tratando de comer algo Y pues ya te llega gente así O sea, te queda viendo o algo Y o sea, ni te dicen Eso te pasó En la Argentina nos pasó En el hotel del Club Media Fest Que estábamos ahí todos los youtubers y tal Y en el mismo hotel dejaron que se hospedasen los fans O sea, imaginais Bajabas a desayunar Y ahí habían familias Que los padres son peores Son peores Coge al hijo La morra Yo digo Yo digo que por ejemplo O sea, se acerca un hijo O sea, y el padre como quiera O sea, le dices al youtuber o lo que tú quieras Oye, pues tómate una foto con mi hijito Y no hay Obviamente tú te cansas Y dice No, no, sabes que no Y ya tu padre se quiere romper la madre Y todo el pedo O sea, no mames Se ponen más agresivos Esos hermanos que los niños El padre hasta que no consigue la firma Su hijo o la foto No, no se va ¿Alguna vez le has dicho a alguien que no? No La verdad es que no Soy, me cuesta Me cuesta, me cuesta Pero sí que No, pero nadie le dice eso O sea, por ejemplo Estábamos ahí Willy Bueno, los que nos juntamos aquella mañana Y estábamos desayunando Y fue como De repente llegaban Perdona Espero que no te moleste Hombre, ya has venido Pues ya me levanto Pero Si estoy desayunando Es un poco, un poco raro, ¿no? A mí se me hace muy raro Porque yo no me considero una persona Para que nadie tenga que Que idolatrarme A mí me molesta mucho O sea, de verdad Me gusta Que vean mis vídeos y tal Y que me quieran y demás Pero ya idolatrarme O que yo sea Que me vean como si yo fuese alguien especial Tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí Y más bien De eso vamos a hablar hoy De eso De los pedestales Que le ponen a los youtubers De lo que la gente De lo que la gente espera De un youtuber Y qué es lo que de verdad De esperar Porque yo siento que La mayoría de la gente Espera que un youtuber Sea como un tipo No sé Un tipo celebridad Cuando la verdad La mayoría Nosotros tenemos Más que una vida normal Y bueno A excepción de algunos Como tú Pues no todos vimos De youtube, ¿verdad? Entonces este Es muy difícil Comportarte como un tipo De celebridad Y hacer como Digamos Tú has visto mis tweets Yo los respondo a todos Sí, a mí me encanta Sí, a mí me encanta Sí, sí, me encanta Sí, sí, me encanta Seguirte, leerte Y... A mí me encantas Me encantas tú Y me encantan tus tweets Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que Deja le mandó Fotos de su cara a Tom No mames Y a mí no A mí no De la cara Solamente no Eso era la cara De él, seguro No te... Hay veces que no te aburre Como que dice Ya como que ya es mucho terror O sea, ya como que quieres Explorar otras cosas Imagino que tu tiempo libre Tal vez sí lo haces Pero me refiero En tu propio canal Sí, yo lo que yo juego Fuera de youtube Que luego hay gente Que dicen que es hipócrita Pero no, no lo veo así Yo juego cosas diferentes Fuera de youtube A cuando grabo O hago un directo ¿Por qué? Porque tengo que despejarme Porque si no Nunca saldría de lo mismo Y mi cabeza Tiene que salir de ahí ¿No? Sí, sí Y por ejemplo ¿Piensas que algún día Lo vas a dejar todo el terror O piensas seguir haciéndolo Por un buen tiempo? Yo mientras hayan juegos Que estén bien A mí me gusta mucho Yo creo que lo voy a hacer Porque me gusta Desde siempre Así que no que lo deje Y a las personas Que te critican A cada rato Que cada rato veo Que te dicen Ya deja de subir Five Nights at Freddy's Es como conmigo Que me dicen A cada rato Que deje de subir ARK Tú date cuenta De que me lo van a decir Aunque no lo suba ¿Sabes? Eso es normal Que llevas como dos meses Sin subir un video Y subes uno Y dicen Todo Todo tu canal Es de Five Nights at Freddy's Ya deja de subirlo Te lo prometo Llevo dos videos En las últimas dos semanas Supongo una de la semana De Five Nights at Freddy's Uno Y hago catorce videos Y da igual O sea En ese video va a ser ¿No te cansas? ¿No te has cansado ya De Five Nights at Freddy's? Y bueno Y la pregunta del millón ¿Te has cansado De Five Nights at Freddy's? Hombre Es obvio Que me he cansado De los juegos originales Porque ya los he dejado de jugar Y me gusta Me gusta El contenido Alterno Por ejemplo El juego que va a hacer Ahora Scott De Roll Yo soy súper fan del Roll O sea Me encanta un juego de Roll Que no sea de terror Y si encima son personajes Que me gustan Pues mejor Sí me gusta Pero tampoco Como para machacarlo Como hemos hecho Cuando salían los juegos Que al final Por el propio mercado Te tira A tener que subirlo todo Porque si no Es que se te tiran encima Los fans también Claro, claro Sí, sí, sí No, ya sé La definición de niño rata Muchos la tienen un poquito confusa Sí Tú a ver ¿Cómo defines un niño rata? Hombre Yo niño rata Lo veo justamente El que va por ahí Diciendo niño rata A los demás O sea O sea Alan ¿No? Está pendiente De un vídeo de Minecraft Para llegar y decir No sé qué Sois unos niños rata Yo eso lo veo niño rata Ese tipo de comportamiento De llegar ahí Y decir eso No sé O sea No te gusta algo No lo veas ¿Sabes? Ya está Igual Sí, sí Eso es lo mismo Que lo que voy yo Por ejemplo Hoy Un comentario En mi vídeo De Ark Dice Dice Oye Ya cómo jodes con Ark Que te deja de subir Ark Y digo Bueno Tú tienes el poder De no verlo Simplemente Ves el vídeo que es de Ark Porque literalmente El título dice Ark No lo veas Y ya O sea ¿Qué tanto te cuesta No verlo? A lo mejor esa persona Esa persona es esperado Hasta que la has subido Para decirte eso Y solo he visto ese vídeo Es claro Y es lo más raro Pues O sea Ya subió de Ark Se va a enterar Se va a enterar Este cabrón Oye ¿Y tú has jugado Ark? Sí ¿Te ha gustado? Pero no importa No lo soporta mucho Es el único juego Que no me va bien ¿En serio? Y sí me gusta Pero no puedo jugarlo Me va muy petado Muy bien Una pregunta muy buena Que decía Que cada cuánto Me pica el culo Y bueno Cada cuántos Pues a ver Me pica Sobre todo Aquí en México Me pica más Estamos platicando De los youtubers Que tú grabas Con muchos youtubers Especialmente mexicanos Y españoles ¿No? Te divides más o menos Como ¿Con quién te la pasas Más chingón? ¿Con los mexicanos O con los españoles O tienen los dos Su manera? Con los mexicanos Y no es por hacer la pelota Es porque sois diferentes Es otro Es otra onda Lo paso muy bien Desde siempre En el 2012 Que empecé con Al Capón Y ya conocíamos A todos A toda la banda Dije Esto es otro pedo Wey Con tu corazón en la mano Wey ¿Qué pedo? Comiéndose unos tacos ¿Vale? Con el bigotito Con el bigote El sombrero Y cuatro habaneros En su boca Es neta Es neta No, intento aprender Pero la verdad que me cuesta mucho Con el mexicano Pero sí que os entiendo muy bien Y me lo paso súper súper bien Con Al Capón Sobre todo Es un hermano Sí, Al Capón es bien buena onda La verdad Yo he jugado con él Unas cuantas veces Y sí, sí, es bien buena onda el bata ¿Cuál país es el que más tienes? México, México México tienes más que el Pero por goleada ¿En serio? Sí, sí Yo tengo un 40% del público de México ¿En serio? Wow Si diariamente Si por ejemplo Se suscriben 5.000 3.000 son de México No, pues es que no manches En México Una mamá tiene como 5 hijos ¿Cómo no? Tampoco te das mucho Es pura estadística 5 suscriptores No, sí tengo mucha gente de aquí Y sí Es porque sois muchos, ¿eh? Aquí en el DF sois muchos Sí, es que es un chingo de gente No, pues comparado a España ¿Cuántos? La población de México Crees que 150 millones ¿No? Por ahí Y más que el global Se da la densidad ¿Sabes? Porque en España En Madrid me parece Que hay 3 millones O algo así Y en el DF Si juntamos todo el exterior Y demás Son como 40 ¿No? O 30 O no sé Ey, yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Sin lenguas en el pelo Por favor No, no Yo tengo una pregunta Que va a marcar mi vida Y aquí es como que A la vez No, vale Que alguien lo grabe esto Por favor Ok, down Escucha Escucha claramente Lo que te voy a decir Escucho, brother Ahí va Tú pisteas O no pisteas Uy Me vas a hacer ahora pensar Tú pisteas O no pisteas O sea, si comes al piste Si comes al piste Eso es al piste El pajarito No, no, pero ¿Sabes qué es pistear, verdad? O no Ya, me estás ahí de fiesta Es tomar Tomar cerveza Así un poco No Yo no bebo No, no bebo Hago así, eh Hago así Hago así De este güey tan estrietado Todo el tiempo ¿Tú qué opinas De los tipos de videos Que hacemos yo y Akim? O sea, los trolleos Y ese O sea, lo que se has hecho Un poquito famoso El último año ¿Qué opinas acerca de esos videos? A mí me gustan Este tipo de videos Es más, yo me llevo Bastante bien convencido No sé vosotros ¿Cómo llamaréis? ¿Quién es? Pero... ¿Mexi? ¿Mexi Vargas? Ah, Mexi Vargas Ok, ok Sí Y a mí todo lo que sea trolleo Aunque a lo mejor se pase a veces de madres No me molesta O sea No sé Siempre y cuando se diga Que es una broma ¿No? Claro, o sea Tiene que decirlo ¿Tú piensas que tiene que decirlo Que es una broma Para que... O sea, también sirve Reírse al final del video Y colgar, ¿sabes? Y irte a la partida También es como decirlo Más o menos Ah, bueno Me está trolleando el tío ¿Alguna vez tú has hecho Ese tipo de videos? No, yo no valgo Para trollear Solamente en los... ¿Ves? Aquí en el podcast No vale para trollear Y me trollea el vato Dice Es cierto Es cierto Al rato vas a subir un video Trolleo épico A Dead En Deadcast Pero trolleo O sea Como el Mexi Vargas Es un poquito diferente Pero yo me refiero A los trolleos Como a niño rata En Minecraft O trolleos Este... No sé Así En Minecraft O sea Este tipo de trolleos No, yo no A mí no me pega No me pega mucho A lo mejor en nuestra vida En nuestra vida A lo mejor sí que salgo trolleo No, me refiero a que si los ves O que si te gustan Ah, si los veo Sí, a mí sí me gusta Claro Además, si yo consumo Algún tipo de videos Va a ser tipo humor Seguramente Una pregunta buena aquí Que voy a aprovechar Dice Nuf Esta sí que es buena de verdad No es trolleo Ok, ok ¿Por qué te fuiste dejando Mucha gente esperando En el eje S? Atención a esta pregunta, eh Siempre que voy a un evento Siempre Yo soy la mala persona Que se va sin firmar a nadie ¿Vale? Claro Eso lo dice la gente A la que no he podido firmar Claro, claro El caso es que Que el tiempo que yo estoy En los eventos Es inhumanamente Posible Que yo firma a todo el mundo ¿Vale? Porque a lo mejor vienen No sé deciros 10.000 personas en dos días No puedo firmar a 10.000 personas ¿No? Entonces estoy más tiempo Del que toca Incluso Y da igual Siempre me voy a alguno Que va a decir Que he dejado a gente llorando Que ha ido para verme a mí Y que aún así Los he dejado sin firma Que me levanté Y me fui sin firma O sea ¿Cuántas locuras? ¿Mentira? Es que pues Es casi imposible Es que había chingos de gente O sea Yo fui Fui con Akimia aquí ¿Verdad? Güey Yo recuerdo estar parado Y había gente Había poca gente que nos conocía Que nos tomaba fotos así Y la chingada Y llegaba otro Güey Oye ¿Tú estás en esta town? Le digo No Pues no sé Y así se iba Y llegaba otro Ey ¿Estás en esta town? Le digo Es posible No pero No pero yo soy Silver No 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 tengo canal Bueno tú dijiste que Te iba a ser como a las 10.20 Solamente Quería hablar un poquito Acerca de Bueno Lo de París lo vamos a dejar No hasta el último No porque sea menos importante Sino porque Quería más o menos Hablar de ese tema Con town Que es una de las personas Que más tiempo lleva aquí en youtube Lo de los pedestales O sea de la gente que Que piensa que Un youtuber no puede Cometer error Que un youtuber Si comete un error Tiene que ser juzgado O más bien De los que piensan Que un youtuber no puede Decir malas palabras En twitter O en sus videos ¿Qué opinas acerca de esas cosas? No estoy para nada de acuerdo Con idolatrar a nadie Ni con Endiosar a nadie No me gusta que me lo hagan a mí Y yo siempre le digo A mis suscriptores Que yo soy como ellos O sea Si yo he conseguido esto No quiere decir Que todo el mundo lo va a conseguir Tampoco soy un ven de sueños O sea es muy difícil Pero no soy más que ellos O sea somos iguales Ni ellos son más que yo Ni yo más que ellos Y eso es tan importante para mí Que rompería Lo de idolatrar Lo que pasa Si El esquema de idolatrar a alguien Pero Aún así tengo mucha mucha gente Que me idolatra Y lo sabéis O sea gente que Aún tampoco es perfecto O sea se equivoca Y hay gente que No no Él no se equivoca Él lo hace todo bien Y no no Yo me equivoco Soy una persona normal Con mis errores Y no me gusta eso Pero es parte de Creo que si eres famoso en youtube Vas a tener mucha gente de ese estilo Cuando Por ejemplo Tú tienes No sé Las ganas de decir una palabra A veces te ¿Te abstienes de decirla? Por ejemplo Te espantas muy feo en un juego Porque imagino que ha de pasar muy Muy este Seguido Sí Seguido Y que digas tú ¡Puta madre! Bueno No digo palabras botas De por sí En los vídeos nunca Decía mucho cabrón Y a veces digo lo de cabrón Pero en México es muy normal No es un insulto El cabrón es muy normal Entonces Yo decía Digo cabrón Que en España es un insulto Y no me dicen nada En cambio digo culo Y se me ponen todos locos ¿Por qué? En México culo no se dice Se dice trasero Más bien ¿En España culo no es mala palabra? No, no, no Culo es como decir Ah cabrón en México Ah cabrón También nosotros decimos ¿Sabes? Ah que culo Ah que culo Así decimos De desvinculo La madre Es despectivo Exacto Es despectivo para alguien Es decir Es desvinculo Si quieres ser reconocido Si quieres ser como una persona Que sale adelante en YouTube Tienes que enseñar Tu verdadera persona Ah Pero yo siento que a veces La mayoría de las veces Muchos muchos de los youtubers Ellos mismos se ponen en pedestales De que No pues yo no Yo no soy así En persona Pero pues aquí lo tengo que ser Yo creo que nadie Es igual en YouTube De los famosos Ajá Eso es lo que yo creo El secreto para ser famoso en YouTube No creo que sea ser uno mismo Al cien por cien Sino a lo mejor Tus virtudes Saber Encontrar un balance Sí Y ser parte Siendo tú Leña Yo no siempre estoy de buen humor Y tengo que estarlo en los vídeos O sea Es hipócrita deciros Que soy yo Siempre O sea Soy yo Pero me estoy forzando A estar contento Es normal Ya saben eh Lo escucharon aquí Primero Que él se forza Y también Si es la de periódico Extra Extra Trolleos falsos De tal No es cierto No en serio O sea Tienes que estar contento Por la gente que te ve Porque son muchas personas Y si estás de mala manera Ah Tú estés acostumbrado a esto Tu gente no quiere Que cambies eso O sea Te quieren por eso ¿Entiendes? Claro Claro ¿Seguidores? Sí En verificado Ah sí Sí 83 verificados Aquí Aquí estás Listo Te encontré Chechino Ah sí Más sencillo Así Qué fácil Soy el Willyrex mexicano No sabías Si eso te los verificaron No Gracias Aquí me has hecho Lo mejor Lo mejor es que estoy viendo Gente que me sigue Verificada Y no sé quién son Espérate Ah me sigue Poker ¿Esto no es del LOL? ¿Poker no es el de Zombies? Sí No sé quién es Ah Zombies Sí Ah sí Sí Ah me sigue Vegetta ¿Quién es ese? No hombre ¿Por qué me sigue Interview? Esa es una revista erótica Amor Es una revista erótica ¿Qué sabes? Sí Interview es una revista erótica De España Oigan chicos Ya han confirmado Estaban en revista Porno Confirmado Vamos a hacernos Deja YouTube Por ser actor porno Voy a decir A mi novia Que nos hacemos unas fotos Así en plan Picantón Y a lo mejor se puede hacer ahí Una buena portada ¿No? Búscame el Minecraft Búscame el pico Ya tiene ideas el vato ¿Eh? No sé ¿No os pasa eso de que si veis mucho Que sigue mucha gente No os da buen rollo? Es como Sigue a 30.000 No sé yo si seguirlo este Ah sí Tampoco no me da buen Al menos si lo llevas está bien bueno Si dices Ah no Le damos falo Si no Le damos falo Tranquilo ¿Eh? Que tal tiene novia De seguro que está viendo el directo ¿Eh? Oh shit No sé inglés Digo no sabe español No sabe español ¿No sabe español todavía? No no sabe español ¿De dónde es ella? De Nueva York Ah tú estás hablando de la tuya Estoy hablando de Town Oh no 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 Yo sé de la mía De la mía Ah De la tuya wey No la Está hablando de la novia famosa Perdón no es No de la de la De la Ya voy ¿Qué? ¿Qué pasa con mi novia? ¿Qué pasa? Nada te pregunto que ¿De dónde es ella? Ella es de Colombia De Bogotá Ah sí de Colombia Si Ella también este ¿Ha subido? No Ella no Ella está Ella también trabaja con el tema de internet y tal Pero no No está cara al público ¿Y la conociste por este medio O por otros medios? Yo la conocí por ¿Os acordáis de King of the Web? Ok Del concurso que estuvo de usativa hace mucho tiempo Oh Si 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 Me suena me suena Me suena algo Bueno pues Luego participé yo y gané Y ella me ayudó Me ayudó bastante con Twitter y demás Parece que sí te ayudó bastante Si Te ayudó Que le ha dado todo el premio Vamos a hacer 3 años Ahora en En una hora y media Oh wow Felicidades Oh que loco Oh felicidades Felicidades Pues por eso que nada más Por eso nos dijo Que nada más iba a estar hasta las 10 Claro Y vamos al cine Ah ya no podemos ir al cine Ya se me ha hecho tarde No si te tienes O sea O sea O sea O sea O sea O sea Perdón 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 Es decir Especialmente yo que vivo aquí en Estados Unidos Ah Y tengo que remarcarlo Porque nada Este Es muy O sea Te da un miedo Pero que no sabes O sea yo cuando voy así que a un restaurante así Ocupado O a un A un concierto así Ah Le da nervios a uno Porque ya uno ya ni sabe si Si va a pasar cosillas así Mucha gente se estaba poniendo las fotos de perfil de de Francia en en sus Con el filtro Ajá como en el filtro y todo eso Y Yo no le tenía ningún problema con eso Ah Yo la verdad Por mi que hagan lo que quieran no Ah Si así muestran su apoyo muy bien Ah A mi lo que me dio mucha rabia Es que la gente empezó como quien dice a comparar o a minimizar la tragedia que pasó allá en Francia Y tratar de decir No es que esto pasa en México todos los días O esto pasa en Siria todos los días Eh Por qué no hacen eso en los medios Y yo dije no O sea Aún así siguen siendo 150 vidas Eh Que se perdieron O sea Yo sé que tal vez en otros lugares pasó Pero Aquí Aquí nos este dolió un poquito más Porque la mayoría de nosotros que vivimos en la En la cultura oeste No sé si se le dice en español Pero se le dice en inglés West culture Este A la cultura A la cultura de la democracia A la cultura donde pues se permite todo ¿No? Estás libre de tu religión ¿No? Nos duele un poquito más a nosotros porque es a nuestra cultura ¿No? Es diferente Ah Y entonces es lo que yo quería dar a entender a esta gente Que Que no trataran de minimizar una tragedia solamente porque en otro lado pase Ah Porque siento que Aún así las Las 150 personas que murieron tienen familias que están sufriendo por ello Y Y Y tratar de decir No pues Que bien que murieron ustedes porque Allá en Siria murieron otros 300 más O sea Eso es Eso es lo más bajo Y tratar de como quien dice ser la mejor persona diciendo eso Como que no Como que no va con nadie la verdad Estoy de acuerdo A mí A mí lo que Lo que me cagó Eh Fue Ay perdón No tengo sida del partner Tengo una Bueno X El pedo aquí Es que Lo que me cagó es que las redes sociales lo están tomando como ¿Qué? Que la verga O una moda bien chingona Que la verga O sea si saben Lo están haciendo una moda Si Y eso es lo que me cagó O sea si saben lo que pasó pendejos No es para que Hagan esto Que la chingada Y los vatos que no saben ni que pasó pero Si es cierto porque Fíjate mi hermano se puso esa foto de perfil y le pregunto Ah mira que bonita ¿Por qué la tienes así? Y dice No sé Facebook me dijo que la pusiera Y le digo Ah ok Yo vi una Una chava me mandaron una foto por Facebook Eh que decía Apoyamos a Francia Y traía su Su foto de perfil así con el filtro Y le pregunta a alguien ¿Qué pasó en Francia? Dice Pues no sé solo sigo la corriente Y luego dice Después unos minutos después Dice Ah ya me dijeron Es que hay guerra entre París y Francia No 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 Hay mañana que siguen contando No Oye y hablando de los viejos que estamos en Youtube Este La gente nunca te critica así por tu edad así que te digan No que ya tienes 30 años ya retírate o cosas así o No me critican porque no Porque creo que no los aparento Entonces la gente no da por hecho que tenga 30 No yo pensé que era más joven Tienes 30 no mames No cortamos ya la entrevista ya Ya es muy tarde Acuéstate abuelo No me dicen la que se portan bien Pero si soy de los youtubers más mayores De los más conocidos Creo que solamente Giorgio El rincón de Giorgio es más mayor que yo ¿En serio? ¿A poco tiene más de 30 ese wey? Ah ves Otro que no enseñan que era más mayor Ups Que acabo de decir Ups No yo no sé Yo no sé la verdad Yo pensaba que tenía unos 25 por ahí 26 Aparenta eso Pero tiene más que yo Wow Yo soy su rata Yo soy su rata Yo soy su rata Yo soy su rata Porque la mayoría de la gente Como que se toma eso de la edad Mucho a pecho de que Ah ya estás grande para esto Para los videojuegos Pero la mayoría Creo que Creo que casi el 50 por ciento de los youtubers Ya famosos ya grandes Ya tienen más de 20 años O sea ya son de 23 Como a 28 Claro el que menos tiene ya Bueno Willy Que es muy joven todavía Porque empezó muy joven claro Creo que tiene 23 O 22 22 O sea No está grande que digamos Pero o sea Relativamente a lo que viene siendo Las audiencias Que usualmente La mayoría de nosotros tenemos Que son de 14 a 18 años O sea ya relativamente Tienes dos hijos Dices ¿no? Tres hijas Tres hijas ¿Y cuántos años tienes tú? Lo tengo 25 Voy a cumplir 25 Para que veas Sí Y yo no tengo hijos todavía O sea es que eso también depende De la vida de cada Sí Como la vida Uno no se controló No uno que sí puede Tres Tres hijas Tres hijas Amor Vamos a follar a Town Podcast a Towncast sí, Towncast tú que eres famoso y tienes hijas, ¿cómo llevas eso de no poder jugar porque las nenas queden en la consola y todo eso? gracias a Dios tengo unas hijas muy bien educadas, no gracias a mí, gracias a mi esposa no, la verdad creo que lo reconoce no, respeto mucho lo que viene siendo mi área de trabajo nunca se meten con mis consolas ellos tienen una iPad pero casi ni la usan tampoco es tan grande la iPad que las cuatro pueden tocar o sea, mi computadora jamás la tocan o sea, está prohibida el Playstation de vez en cuando me dice quiero jugar algo y la dejo que juegue pero es raro, o sea, casi no le gusta mucho lo que viene siendo videojuegos, es muy raro porque te salió antes nena, ¿te hubiera salido un neneo? no, sí, es lo que le estaba diciendo a mi esposa, le digo si hubiera salido un varón, le digo no, ese ya sería youtuber y todo seguro ya lo hubiese puesto ahí de suscriptor de Vegetta y todo andale hijo de Vegetta es otra cosa de los 2.0 tú que haces videos de terror por ejemplo, yo siento que un 2.0 es buenísimo en videos de reacciones por ejemplo, de espantos de risa pero un gameplay, por ejemplo digamos, un Fallout 4 ¿no? ¿tú sientes que el 2.0 le agrega o le quita al video? pues yo Fallout 4 evidentemente no lo veo ni para subirlo a YouTube o sea, eso para empezar si fuese Twitch, que es un stream pues yo creo que no hace falta poner la cara para nada pero es un juego que es tan abierto que la cara va a ser todo un rato cara de... además que con Fallout la cara con la boca abierta todo un rato y esto, esto lo han puesto jodin que épico yo pongo la cara siempre ya, eh o sea, ya la pongo para todo pero sí que incido mucho en las caras en si pongo una cara de sorpresa o me asusto o sí que pongo zoom, ¿sabes? o sea, juego con la cara no la pongo por ponerla pero es verdad lo que acaba de decir también y es que si tú pones la cara la gente te va a mirar la cara y no va a ver el video no va a ver el juego como que distrae un poco sí y hay gente que lo ve dos veces para ver el juego y en la segunda vez la del partner ¿por qué pones la cara? la del partner por eso se le llama 2.0 para que lo vean dos veces amor, vamos a bajar si quieres no, no, no te vistas vamos a... no, no, no te vistas me jodas o sea, me hiciste vestir para ir al sur amor, vamos al fogonazo por tacos vamos a por tacos no, no te vistas jodete 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 no, no, lo deja en directo jodete No te jodas amor, no te preocupes Creo que hay más romance entre Town y Death que entre Town y Colombia ¿Cuánto tiempo vas a estar en México? Hasta diciembre ya estaremos Tengo que ir a Guadalajara y a Toluca también tengo que ir ¿Has ido a Mérida? ¿Yucatán? Bato, tienes que ir allá ¿Está bonito? Yo estoy viviendo allá tres meses No hombre, es otro pedo ¿Se puede ser a la Riviera Maya? ¿Hay un evento de luz y sonido en Chichen Itza? Que es la maravilla del mundo Tienes que ir a Yabato, está hermoso Yo no sé pronunciar eso que has dicho tú Sí, yo tampoco Soy mexicano pero no tanto aquí Tranquilo Este güey empieza a hablar Tarahumara también Y empieza a hacer A ver tú Gaineros, ¿tú qué regalarías? Si digamos que vivimos en el mismo pueblo o en la ciudad o lo que sea Pues... No, porque ya te regalé lo más preciado en la vida Mi amistad No, pero ya en serio Si conociera a Ed así en persona Voy directamente y le digo Eh, carnal, va a haber una carnita asada en tu honor Yo pago el pisto Ya viste, eso es chido Eso es chido Sí, que se la pase bien Es que tú puedes regalarle un material o algo Pero igual, o sea, no es lo mismo ¿Me entiendes? Como que el material se va a quedar ahí Pero igual pasártela bien acá con el compa La chingada y que acá, que allá Mamalón, hace lo que yo haría Con buen norteño Si alguno que no es mexicano ha visto, está escuchando esto No ha entendido nada, pero te entendemos Mucha palabra mexicana seguidas Me ha costado pensar Mamalón, chico ¿Cómo ha sido? Mamalón, qué malo Es que estoy aprendiendo Es que estoy apuntándome Vamos, pásame el boli, cariño Mamalón, dice Mamalón, espérate Mamalón Mi novio ya tiene hambre Me pasa que no tengo que ir Nada, no hay problema Muchísimas gracias por pasarte La verdad Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Los hameo todos Es un placer, eh Ya me invitaréis otro día Sí, no, claro Aquí están Las puertas están abiertas Aunque no tengamos puertas Pero, carole Bueno Hasta luego Nos vemos Buenas noches Adiós, Tom, quédate Y bueno, chicos Entonces aquí empieza la crítica Yo ya acá tengo 15 puntos que no me gustaron